Por ejemplo, te esperaba, la sacaron de una carta que yo le escribí a mi hijo. Yo quería que fuera niño. Que no es cierto, no es cierto. He sido más que buena hija. ¿En qué, güey? Me muero del coraje. Y por más fuerte que me haga, me duele. Alejandra Guzmán nuevamente reapareció ante los reflectores y estuvo sorprendiendo ahora, como siempre, a sus seguidores con una de sus declaraciones. Pues justamente como era de esperarse, la rockera no pudo evitar hablar de su vida personal. Y es que tras la dura polémica que envuelve a la famosa dinastía Guzmán Pinal, luego de que su hija Frida Sofía señalara a su abuelo Enrique Guzmán de haberse sobrepasado con ella cuando era tan solo una niña, Alejandra estuvo manifestando que no la pasó nada bien durante un tiempo. Pero ahora en medio de toda esta disputa que aún se mantiene entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la rockera Reina de Corazones estuvo entonces mencionando unas nuevas revelaciones que ocurrieron durante su embarazo. Lo cierto del caso es que Alejandra Guzmán se estuvo sincerando durante el programa Hoy y allí, mientras hablaba de su próxima gira de conciertos, evidentemente el tema de la maternidad salió a relucir, pues justamente en ese espacio del matutino estaban intentando revelar el género del hijo que estaría esperando la reconocida conductora Andrea Escalona. Fue justamente en ese momento en que la cantante entonces estuvo sorprendiendo con una contundente revelación, pues justamente estuvo señalando que no era una niña lo que ella deseaba en su vientre, sino un hijo varón. Incluso estuvo señalando que su canción Yo te esperaba no era una canción dedicada a Frida Sofía, sino que justamente habían sacado la letra de la canción de una carta que ella le había escrito a su hijo, pues ella estaba confiada de que tendría un varón. Así fue entonces como la intérprete de Volverte a Mar habló entonces de su embarazo de hace 30 años atrás y en sus propias palabras la rockera mencionó Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho, pues yo canté y bailé hasta los 6 meses y medio. Yo decidí tenerla, fui al doctor y me dijo si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre ella va a saber que no la quieres tener. Entonces yo lo pensé y al otro día le dije sí quiero tenerla. Incluso contrario a lo que muchos esperaban, Guzmán también estuvo confesando que se sentía orgullosa de haberse convertido en madre y por otra parte tampoco dudó entonces en no esconder esa difícil situación que como familia se encuentran atravesando y ese mal sueño que la dinastía vive desde hace 3 años cuando justamente Frida Sofía decidió alzar la voz y señalar a su abuelo Enrique Guzmán de haberla afectado cuando era una niña. Y ahora con estas recientes declaraciones de la rockera habrá que ver entonces cómo termina de reaccionar Frida Sofía y si comienza entonces a considerar que al final su madre nunca la quiso porque no quería tener una niña. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!